Muy buenos días, bienvenidos a otro episodio de El Mañanero, aquí en Olgolceo. El día de hoy nos encontramos con el señor Eliseo Gómez, el señor Ulises Rodríguez y su servidor Lucas Gardica. El día de hoy vamos a hablar de todo un poco, de qué viene en camino, nueva mercancía que nos viene en camino a la bodega, para que vengan, visiten y compren, obviamente. ¿De qué más vamos a hablar, señor Ulises? No, pues, primero que todos mandaron un saludote a toda la gente pechochona de acá de Los Ángeles, San Diego, Bakersfield, Rancho Cucamonga, Pedro, Pedro. El favorito, el favorito. Nos encanta el Rancho Cucamonga. Ese Pedrito, saludos de parte de Eliseo, nuestros amigos, al amigazo TJ Hatz. ¿Dentro de? Ustedes. Y también nuestros amigos de los legendarios desde 1960, los Incomparables. Y a auténtico nivel. Bueno, mi gente bonita, mi gente hermosa, mi gente pechocha, los saluda Ulises Rodríguez y en este podcast vamos a estar hablando de toda la mercancía, como lo mencionó el señor Camilo Garnica, que nos va a estar llegando, Ropona Premium, Chachara, TGT, W Mar, nombre de todo un poco, pero ¿por qué no le dice Eliseo aquí a nuestros? De lo que llegó hoy. Ajá. Por ejemplo, lo que llegó. A ver. Bueno, hoy nos está llegando un camión de Ropa Premium. Trae más o menos como unas 750 piezas cada paleta. Por paleta. Sí, el camión estamos ofreciéndolo con 26 pales, ¿no? Si quieren, de pronto, por tema de espacio en los camiones que ustedes lo van a mover, 24 nomás, también podríamos hacerlo 24 y lógicamente que bajaría un poquito el costo, ¿no? Casi siempre esto lo movemos es por camión, ¿sí? Porque sacarlo por lotes a veces un poco se nos complica un poco a nosotros. Igual es un programa que nos va a brindar la constancia de tener camiones de estos semanales, ¿no? Hemos estado hablando con algunos clientes que anteriormente ya habían comprado este tipo de mercancía, como para hacer un flip back, ¿no? Como una pequeña retroalimentación de que... Sí, para informarnos de cómo sale la mercancía, cómo está la mercancía, y esta ropa es prácticamente lo que todo el mundo pregunta, es LPN, es de AMZ, todo viene empajado individualmente en bolsa, ¿verdad? Son buenas marcas, sí, buenas marcas, marcas como North Face. Sí, ayer alcanzamos a ver unas jacket de North Face, trae también algunos accesorios como carteras y cosas de estas para... Y eso es lo que, lo bueno también de esto es que yo creo que viene de niño, de niña, de joven, de viejo, de gordo, de flaco, de todo un poco, eso viene variado, trae de todo, de todo un poco literalmente, y es bueno para especialmente la gente que vende en el Swami, quizá el Swami o cualquier tienda de ropa. También, aparte, aparte de la ropa que tenemos, LPN, que todo el mundo ha preguntado, también nos llegó, ¿qué nos llegó, Ulises? Pues nos llegó el C-Way, ¿verdad? El C-Way, no lo pronuncio por motivos de contrato, pero la verdad, esa mercancía está saliendo bien buena, este, sí tiene su proceso, es nueva para mucha gente, pero aquí con el caballero Eliseo Gómez hemos estado haciendo la tarea, el estudio, y la verdad, los clientes que le hemos estado trabajando, se lo han estado llevando, y nos han dado muy buenos reviews, como tu cliente José Cruz, creo que fue. Sí, él en algún momento, pues, llegó de, de, es este mismo programa, y es ese tipo de mercancía que puedes tú vender en un, en un Swami fácilmente. En Yarda. A dólar. Qué bien. O tres piezas por dólar, algunas cosas así, y finalmente a cada pale le vas a sacar un promedio de dos mil, dos mil algo, dicen. Pero pues el de Chachara, ¿no? Sí. Pero estás hablando, tú no estás hablando del C-Way, estás hablando desde el otro programa que nos llegó hoy día, que fue el HPC, el HPC. Entonces tenemos noticias nuevas para todos los Bin Stores que nos están viendo, que nos escuchan, acabamos de tomar otro programa, que este, eh, viene, es una mercancía de LPN con FC, ya viene listo para sus bins, entonces la persona que tiene Bin Stores y nos está viendo, por favor llamen ya, porque esos lotes son limitados, vienen con 26 paletas, y viene más o menos cuánto porcentaje de piezas por paleta, Ulises. Uy, ahí sí trae un montón. Sí, yo creería que hay unas que traen hasta dos mil quinientas, tres mil. Dos mil quinientas piezas por paleta, imagínate, por paleta, y también trae un poco de electrónico, trae cables, trae juguetes, trae de todo un poco. De todo un poco, accesorios para el hogar, accesorios para uno mismo, eh, cargadores de celular, baterías extras, a, jumpers para. B-jumpers, jumpers de carro, a, eh, portable chargers también. Infladores para balloons, para las llantas, eléctricos, todo eso. Accesorios de celulares. Sí, realmente viene de todo. El tema de la ropa también, mucha gente, no sé si lo habíamos hablado en algún momento, la gente que está en México, Guatemala, Salvador, todo Centroamérica, inclusive también para el, para Suramérica, mucha gente compra esta ropa y la lleva prensada, ¿no? Por el tema del, del espacio. Las pacas. Y llegan, y le sale muchísimo más económico. Te ayuda por el envío. Sí. Porque. Hay compañías que se dedican, ellos vienen, nos recogen a nosotros acá, posteriormente llevan una, una, una paca que, una pallet que nosotros vendemos o un Gaylord que vendemos de cuatro pies y medio de altura y ellos lo comprimen de, de, de minimizar costos, ¿no? Pues te damos un ejemplo, porque el ejemplo, la cuestión es que si lo pones de esta manera, vamos a decir, se manda a Centroamérica o a cualquier parte de México. Si vas a mandar a enviar tú un camión completo que alrededor le caben como veinte mil piezas, un ejemplo, y vas a pagar así sea veinte mil dólares por el envío, es un ejemplo, ¿no? Estás pagando dólares por pieza. Si estás comprando la pieza por dólar, te sale dos dólares puesta ya en el destino. Si es en Centroamérica, Suramérica, o en cualquier parte de México, va a estar a, a dos dólares o quizá muchas veces menos de dos dólares y son piezas como North Face, como lo que estamos hablando, inclusive Levi's. Express. Express, American Eagle. American Eagle. Entonces, así por el estilo que realmente puedes tú vender en, en estos países por cinco, diez dólares, veinte dólares, algunas piezas hasta cincuenta dólares, ¿por qué no? Hasta cien dólares algunas piezas, ¿verdad? Sí, el tema del transporte yo creo que sale un poco más económico, pero hay que aclarar que no es nuestro negocio, o sea, no es un nicho de negocio que nosotros manejemos, ¿no? Pero pues también para los que están interesados vamos a tener la posibilidad de tener a alguien aquí que está más en el negocio que puede dar alguna, una información para que los llamen y poder tener ese contacto. Nosotros lo que, lo que hacemos es brindar el contacto para que todo el mundo pueda hacer la cadena, ¿no? Bien. Y no solo para México, para todo centro, todo el continente americano, todo el continente americano. Sí. Inclusive para acá. Pero lo fuerte para ellos es Centroamérica, ¿no? Sí, Centroamérica. Y se vuelve bastante atractivo y es, es, es una mercancía que no, no tiene competencia. No, digo para aquí local, o sea. No tiene competencia, ¿no? El cliente local que puede venir como por decir que a quién tenemos aquí localmente que nos puede ayudar o podemos tener como invitado. Al Jay. Al Jay, al chico Jaime. A José. A José, a Rapunzel, a Juan. A Nahum, a Jimbu. A Jimbu. A Jimbu. A Jimbu y mil personas más, ¿ves? No, tenemos una paleta enorme. Yo creo que es bastante gente que sabe, que conoce el tema del transporte y cómo se mueven los costos. Nada más para clarificar, el transporte no es el negocio de All Call Cell. Este, tampoco lo del podcast, ¿ah? Es algo que estamos haciendo, no somos expertos, pero estamos tratando, estamos dando nuestras opiniones, el poco conocimiento, mucho conocimiento. Bueno, el poco conocimiento que tengo yo, pero el mucho que tiene el señor. ¡Eliseo Gómez! Y pues nada más tratando de dar nuestras ideas o lo que vamos aprendiendo, ya sea de nuestros clientes o de nuestros transportistas y de toda la gente, la gente pechochona de All Call Cell, pues este, algo que les gustaría agregar, algo más que les gustaría agregar a ustedes, Eliseo Gómez, acuérdense que tenemos una, usted tiene una senda pendiente con el ganador de ese paleta, así que ¡Uy! ¡Chiquillo! No, bueno, no, yo creo que el tema de hoy pues es ese, ¿no? Posteriormente vamos, es una promesa traerles aquí a alguien que esté involucrado un poco más en el tema del transporte para que puedan ver ustedes desde afuera los que están fuera del país, brindarles esa posibilidad que puedan comprar con nosotros y tener todo el mecanismo para que su mercancía le llegue a la puerta de su casa, ¿no? Como lo que hace José, el de... El door to door. Saludos a door to door. Saludos a door to door. Saludos nuevamente a todos nuestros amigos, a... 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 A todo el mundo, pues, a todo el mundo que nos vea, a todo el mundo que nos sigue, a todos nuestros clientes, amigos, queremos darles las gracias. El día de hoy nuevamente los acompañamos el señor Ulises Rodríguez, alias El Mimoso, el señor... Eliseo Gómez y su servidor Lucas Garnica. Nos vemos mañana.